La finca La Emilia muestra hoy un mejor rostro gracias al esfuerzo de nueve trabajadores pertenecientes a la UEB Aceite de la empresa Agroforesta Alicoco. En solo tres meses han incrementado la cría de animales y la producción de plantas proteicas. A partir de indicaciones recibidas por la Organización Superior de Dirección nuestra, el grupo que nos atiende y la dirección de la empresa, la UEB, se dedicó a implementar esta finca para el desarrollo de ganado menor, la especie fundamentalmente porcino, con la introducción de la especie de capa oscura, el cunícula y el ovino caprino, muy fundamentalmente el caprino a partir de las condiciones de la finca. No solamente nos hemos incursionado en la cría de animales de ganado menor, sino también que hemos estado estableciendo la planta proteica, en este caso la caña, la titón de la morera, el nazadero y otra especie con el fin de alimentar los animales y incursionar en esta parte de alimentos y con alternativa propia y posibilidades que tiene el territorio de Baracubá. Una caballería de tierra abarca la diversidad de producciones, donde también se incursiona en la siembra de arroz, alevines y en la elaboración de materia orgánica. Objetivos bien marcados acreditan el trabajo. La intención fundamentalmente de la finca, el porcino, en este caso es reproducir esa especie para fomentar el desarrollo en la unidad, en la cooperativa, dígase CC, SCPI-VPC, con la intención de mejorar la genética en esa estructura productiva y por consiguiente tributar a los 5 kilómetros de carne como esté establecido, como política del país y es la intención que tenemos. Un aporte a la alimentación, un ejemplo a seguir en Baracoa, donde se hace cada vez más necesario producir lo que consumimos. Rolvis Yacer y Mabel Toirac Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.